Categoría Gestión Técnico-Pedagógica Deli Muñoz Bermudo, Centro de Educación Técnico-Productivo Rosa de América Estrategia Metodológica que responde a la diversidad cultural El beneficio que nosotros hemos logrado primeramente como institución Más que nada es ganar, como se dice, darles una buena capacitación a los estudiantes Tener una capacitación exitosa acorde a la necesidad y la realidad del mercado laboral Porque ellos trabajan sus productos de acuerdo a lo que es la exigencia del mercado laboral La buena práctica consiste en la aplicación del método por proyecto A través de la conformación de grupos o equipos de trabajo En donde nosotros ponemos como responsable a un joven que ya tenga mayor experiencia Esto de repente para poder coadyuvar a los estudiantes que tienen dificultad en la asimilación de conocimientos Ya que ellos provienen de diferentes niveles educativos, culturales, sociales, económicos y edades Por ejemplo, dentro de nuestros estudiantes hay estudiantes profesionales Hay madres de familia, estudiantes con secundaria incompleta, jóvenes, adolescentes Y especialmente hasta incluso estudiantes que se matriculan a destiempo Entonces frente a ello nosotros no podemos dar una enseñanza homogénea Ellos lo que ponen en práctica es elaborar su producto a través de los conocimientos Que ya están adquiriendo en el momento, en el módulo Entonces van viendo que los aprendizajes que están adquiriendo Les sirve, como se dice, para poder enfrentarse al mercado laboral Ya sea o creando sus propias empresas Y de esta manera se van capacitándose, como les dije, como debe de ser De acuerdo al perfil de lo que exige el mercado laboral Y aparte que también como institución salimos beneficiados Porque empezamos estos pequeños productos Ellos mismos empiezan a comercializarlo Ellos buscan su mercado, dónde, para dónde Y empiezan a venderlos Entonces ya con las ganancias nosotros incluso implementamos El proyector multimedia que los tenemos Incluso es gracias a ello Entonces producto del esfuerzo de los estudiantes Gracias a la aplicación del método proyecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!